¿Y si algo puedes decir que medio se ha salvado? Aquí hay peligro porque llega Rafa Márquez, aprovecha que estaba dormida la defensa y hace el gol Gol de las Chivas Cuando parecía que podía ser una jugada de trámite En el área se presenta esta situación Una serie de toques Pero vean a los elementos universitarios Como no tienen el tiempo suficiente para reaccionar Darío Verón que se queda corto en atacar ese balón Un chispa velarde que no lo puede despejar Y ante esto Rafa Márquez Se aviva profe Y con un simple contacto termina venciendo al picolín para el 1 por 0 en este partido Se sorprende la defensiva de Pumas primero Porque en el intento de controlar de Negres esta pelota Le sirve UnClúat